Fiestas como el 18 de septiembre desatan la locura en todo Chile. Entre buena onda, risas y alcohol, todo puede pasar, incluso la infidelidad. Según revela un estudio realizado por el sitio web especializado en divorcios separados de chile.cl, el periodo de fiestas patrias es donde se registran más rompimientos de pareja. La investigación efectuada entre el año 2004 y el 2013 revela los nada curiosos resultados que en la época de fiestas patrias los chilenos tienden a poner el gorro. ¿Qué le parece? Esta cosa tiene una explicación de lo más sencilla. Los espacios sociales se multiplican con la llegada del ambiente más cálido y festivo, lo que sumado al trago tiene su combinación fatal. Busque por cosas de la fiesta y el alcohol, obviamente, ¿qué puede pasar? ¿Con cuántos terremotos uno toma? Yo creo que ahí uno se da cuenta con qué no es infiel o no. No, yo creo que más, se comparte más familia. No creo que sean infieles, porque se disfruta más, pues es más familia. Vamos con las cifras. Los ingresos de causas de separación legal a tribunales de familia confirman la tendencia del aumento de los divorcios a partir de fines de septiembre. El año pasado se registraron 4.662 procesos iniciados en este mes, disparándose tras las festividades a 6.770 en octubre. Recién en diciembre, bajó a 2.726. Sí, hay más probabilidades de ser infieles, ¿ya? Primero porque estamos en una época, digamos, de festividad, donde existe el alcohol de por medio, donde tenemos relaciones con otras personas que no conocemos, vamos a la fonda, bailamos, etcétera, esas cosas. Por lo tanto, digamos, al aumentar las redes sociales, aumenta las oportunidades de las personas de ser infieles. En 2013, en la región metropolitana, se registraron 188 divorcios, ocupando el quinto lugar. En cuarto lugar, Atacama con 192. En tercer, el Maule con 194, siguiéndole por los palos. Segundos, Arica y Parinacota con 195 divorcios. Y en primer lugar, se lo adjudicaron los magallánicos, con 211 fiebres, probablemente por una cosa de frío. En la primavera, aumenta el deseo sexual en las personas y en todos los mamíferos, ¿ya? Se produce por lo mismo, por el tema del sol, la aparición de la luz, digamos, hace funcionar la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, que maneja todas las hormonas. Interesante estudio que, dejándonos llevar por la lógica, sus resultados no tendrían nada de raro. Mal que mal, sabemos que el chileno, tímido o travieso, en tiempos de chicha y empanada, saca toda su picardía.